El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseveró en el foro de Davos que no hay urgencia para que se alcance un acuerdo con México y Canadá en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio y recalcó que lo más importante es que el acuerdo sea correcto. Recordó sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que al menos habrá otra sesión después de la sexta ronda que acaba de comenzar, según lo acordado con sus contrapartes, que establecieron siete fechas de negociación. El máximo responsable de comercio de la administración, Trump, subrayó que en Washington no están buscando una negociación rápida, sino que buscan una negociación buena. Explicó que el gobierno estadounidense está al corriente de que al contexto de negociación se enmarcará en los próximos meses en varios procesos electorales en los tres países que forman parte del TLC. Con información de David del Río, enviado, Notimex.